Aprovechemos esta oportunidad de estar juntos para reforzar nuestras coincidencias, que siempre serán más que los desacuerdos. Sin lugar a dudas, son esas coincidencias las que nos permitirán reforzar las aspiraciones y reclamos comunes. Decía el poeta español Antonio Machado, que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra. Que no basta vivir sobre él, sino para él. Que allí donde no existe huella del esfuerzo humano, no hay patria. Hagamos patria grande, labremos nuestra tierra y trabajemos juntos por nuestra gente. Ese es nuestro mayor desafío, pero también nuestra mejor oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas y reiterándole nuestra bienvenida a la República Dominicana. Que Dios nos bendiga.